En la capital murciana ha arrancado esta campaña con la que los populares quieren explicar a la ciudadanía las cuentas de la comunidad para este ejercicio. Un presupuesto ha recordado Fernando López Miras, participativo y consciente de las necesidades de los murcianos. Desde hace unos meses el Partido Popular ha salido a la calle, se ha reunido con asociaciones, con colectivos, se ha reunido con muchos sectores, ha escuchado sus propuestas, sus ideas y hoy están reflejadas en este presupuesto. Que se aprobó el pasado 21 de diciembre y que entrará en vigor en enero. Tan sólo faltan cinco días para la mayor bajada de impuestos de la historia de la región de Murcia, cinco días para bajar el IRPF para que los murcianos nos ahorremos 15 millones de euros y seamos los españoles que menos IRPF pagan, cinco días para que se ayude mucho más a la familia, para que se fomente la natalidad. También ha hablado el jefe del Ejecutivo murciano de los ámbitos educativos o sanitarios con grandes inversiones o del ejemplo que se ha dado de colaboración y consenso a la hora de dar luz verde a estas cuentas. La capacidad de llegar a acuerdos por el bien de esta región, mientras que hay otros gobiernos que deberían de ayudarnos, como el Partido Socialista y como el presidente Pedro Sánchez, que están en manos de los independentistas, que están a la deriva y que de luego no están protegiendo los intereses del resto de españoles como los de la región de Murcia. Cartagena y Lorca serán los próximos destinos de esta iniciativa para dar a conocer los detalles de los presupuestos regionales.